¡Hey! ¿Qué pedo amigos? Bienvenidos a otro video de Mario y la Nube Voladora. Yo soy Mario y el día de hoy, pues bueno, decidí compartirles este video en forma de vlog, ¿sí? Con V porque es videovlog, hablando acerca de mi primera experiencia viajando solo, esa terrible experiencia que fue a Buenos Aires, no sin antes dar unos avisos parroquiales. Quiero felicitar a mi mamá, a mi mamita chula, que fue su cumpleaños en esta semana, entonces un abrazo. Otro de los avisos parroquiales es agradecerle a mi primito junior que me regaló esta caricatura. Vean nomás la calidad de ilustración que tiene este vato, entonces es imposible no amarlo. Muchas gracias, igual si les agrada y quieren alguna ilustración para ustedes, pues les dejo las redes sociales donde pueden encargar la ilustración en JR Draw. Y pues bueno, ya estábando los avisos parroquiales, pues bueno, vamos al vlog. Recordarles que se suscriban, activen la campanita, le den me gusta y dejen sus comentarios. Pues bueno, como les dije mis amigos, es la primera vez que viajaba solo, siempre mis viajes habían sido un poco, todos diferentes, pero siempre acompañado, y esta fue la primera experiencia de viaje sola y fue terrible, inmigración todo bien, casi olvido una hojita que no de registro de visa de PDI, entonces si la olvidaba, era casi seguro de que no me dejaran subir, pero la llevé de pura casualidad. Pues bueno, ya subiendo la vio, ya experiencia horrible, fue cuando estábamos volando, fue durante mediodía el vuelo, y volteo a ver la ventana, y no manches, que creen. La cordillera de los Andes se veía desde el avión nevada, chequen esta vista, desde ese momento dije, o sea, va a ser un viaje muy, muy malo, hasta sentí el airecito de la Virgen de la Rosa de Guadalupe, y me apareció una rosa blanca debajo del asiento, entonces no sé qué significa. Y pues bueno, ya sin más, llegamos a Argentina, a Buenos Aires, yo para esto no había estudiado cómo irme, bueno, como que lo leí rápido, de cómo irme del aeropuerto al hostal, o sea, realmente iba como de mochilazo, con bajo presupuesto, y pues bueno, había visto algunas opciones, y la que más me latió fue la de un minibus, que se llama Minibus Ezeiza, así decía la página, entonces ya llegué y pregunté por qué no hay el minibus, y ya me dijeron, no, ¿para la estación Ezeiza? Y yo, pues supongo que sí, o sea, yo la estación Ezeiza, me la imaginaba como que era un anexo del aeropuerto, y había un camioncito que cada ratito te llevaba, y ya de ahí podías agarrar como algún transporte más fácil uso. Pues bueno, ya pregunté, oye, ¿para el minibus Ezeiza? No, mira, el autobús que te lleva a la central, a la estación Ezeiza, tienes que comprar una tarjeta SUBE, y lo agarras aquí, sales del aeropuerto, y donde termina, a la izquierda, y ahí van a estar los autobuses, entonces ahí agarras la 518. Y yo dije, ah, pues va, muchas gracias, ya compré mi tarjeta SUBE, la recargué, se me había hecho un poco raro, porque eso no lo había leído, pero sí había leído algo de la ruta 518, y pues ya, ya voy, me formo donde estaba esperando el 518, ya me subo, pago con mi tarjeta SUBE, y pues ya, me pregunta que a dónde voy, y yo, pues a estaciones Ezeiza. Y ya todo empezó a ir como mal, desde que pasaron varios minutos, y no veía dónde bajar, y entonces, bueno, yo un poco asustado, porque era la primera vez que viajaba solo, y que viajaba a Buenos Aires, entonces no conocía nada de Buenos Aires. No sé si traía los huevos en la garganta. O sea, pues ya el chiste es de que después de mí se subió también un güey que también dijo estaciones Ezeiza, y dije, ah, pues me bajo donde va, donde se va aquel, en la de saber, y pues ya, sí le hice, o sea, se bajó, y bueno, cuando se iba a bajar le pregunté, oye, aquí es estaciones Ezeiza, y me dijo, sí, y yo, güey, ¿cómo le hago para ir a Santelmo? que era donde iba a estar mi hotel, y me dice, no, pues mira, agarra, agarra el tren, y yo dije, verga, no sé cómo estaba, esto no estaba en mis planes de agarrar tren, y dije, ajá, y ya me dice, pues ya te bajas en la última estación, agarra la línea roca, se llama, entonces, y te bajas en la última estación, y ya ahí te va a quedar muy cerca. Y dije, ay, güey, pues iba así con, pues como les digo, con los huevos en la garganta, este, porque no traía internet, no traía nada, y ya, pues ya, llegué, este, a la última estación, para eso fue como una hora de tormento, fue como una hora el, el maldito tren, y entonces, pues en esa hora, pues la mente se echa a correr, y, y agarra vuelo, y se estaba haciendo noche, porque para eso, pues bueno, me tardé mucho en el aeropuerto, para agarrar transporte, y al final de cuentas, agarré uno que no quería, este, y ya, pues llegué a la última estación, y, pues chingos de gente, ¿no? Típico de la ciudad, verga, aquí le pregunto, aquí le pregunto, ya en un puesto de revistas, eh, pregunté, oye, para Santelmo, no, pues está aquí cerca, que a dónde quieres ir, no, pues que a Defensa y Chile, ah, pues mira, agarra esta, agarra esta, para esto, o sea, mi viaje, lo poco que conocía a los argentinos, súper buena onda, súper amables, se dan el tiempo de explicarte, y pues ya, llegué al hostal, tarde, como a las siete y media, yo pensé que iba a llegar como a las cinco o seis, entonces como a las siete y media, porque, pues ya de la estación de tren, no, me voy caminando, porque me subo a un camión, y luego no es, y luego, pues vale que eso, entonces, pues ya llegué al hostal, este, hice el check-in en el hostal, súper amable un chavo, me llevó a mi habitación, era para eso una habitación de ocho, ocho literas, no, ocho camas, o sea, cuatro literas, eh, porque era lo más barato, o sea, neta, el hotel me costó súper, súper barato, fueron, aproximadamente, quinientos cincuenta pesos mexicanos, las cinco noches que estuve ahí en Buenos Aires, eh, y realmente el hotel bastante bien, pero la ciudad me, me enamoró, las chavas también súper guapas, súper guapas, pues bueno, también una de las experiencias horribles de este viaje, fue la gente que conocí, realmente era súper amable, súper buena onda, realmente casi todos fueron, eh, roomies con los que estuve, entonces estuvo como más chido, eh, había un chileno, había un alemán, que no hablaba nada de español, entonces entre su, su inglés y nuestro mocho inglés, pues ahí nos dábamos a entender, pero pues una vez salimos de carrete, este, ya al final andaba hablando español, tuvo súper entretenido, la, la bandita que conocí, después voy a subir un video dedicado para la bandita que conocí, también estaba, el mexicano que les digo, que lo, eh, lo conocí desde que llegué al, al hostal, nos hicimos compas, bueno, al día siguiente llegó un hondureño, llegó un uruguayo, y yo, bueno, en total somos, somos los seis, ¿no? y bueno, ya el, el viernes salimos a cotorrear, ahí cerca del hostal, se puso muy a gusto el cotorreo, la bandita que conocí, fue una de las cosas que más me gustó, la ciudad realmente es espectacular, preciosa, realmente, o sea, en algunas partes de la ciudad me sentía en Europa, hubo partes de la ciudad que me sorprendieron bastante, que me encantaron, pues me enamoré de la ciudad, ¿no? hasta al final venía un poco triste, enojado, porque ya se había acabado mi viaje, en otros temas, eh, tabús de los viajes, son los costos, realmente, yo gasté súper poco en los costos de viaje, y eso que comí lo que se me antojaba, comía cuando tenía hambre, generalmente trataba de hacer como dos comidas, eh, también como para economizar un poco, pero comidas bien, más o menos los costos del, el hostal fueron 550 mexicanos, que son como 30 dólares, eso fue en hostal, a cinco noches, fue realmente súper barato, y el hostal súper bien, súper bien ubicado, el costo-beneficio del hostal fue súper bien, el hostal se llama Granados, por si sirve como recomendación, quieren gastar poco, y quieren buena habitación, ese es el hostal perfecto, de comida, de cerveza, de lugares turísticos, a los que tienes que pagar para entrar, creo que en total, bueno, más bien no creo, me gasté 3.500 pesos mexicanos, en todo el viaje, o sea, ya con el hostal, con la comida, con los lugares turísticos, con el transporte, con todo, solamente faltaría el vuelo, ya ustedes depende de donde vayan a volar, y en cuanto encuentren el vuelo, a mí me costó más o menos 2.800, que vendrían siendo como 140 dólares, un poco menos, entonces realmente, siento que no es caro, para la experiencia, para salir de la zona de confort, y para conocer gente, para conocer nuevos lugares, o sea, realmente, háganlo, si pueden, háganlo, un saludo a toda la bandita, que conocí, allá en Buenos Aires, y pues bueno, eso, nada más, para que ustedes vean, de que no es tan malo, viajar solo, muchas veces, nos da miedo, viajar, acompañado, y nos da mucho más miedo, hacerlo solo, de hecho, incluso, ni siquiera, nos animamos a ir solos al cine, este, y creo que debemos de aprender, como a, estar solos con nosotros, eh, así, porque igual es cómodo, porque, o sea, te puedes levantar tarde, te puedes levantar temprano, te puedes levantar a la hora que quieras, te arreglas, te sales, regresas a la hora que quieras, si estás cansado, descansas, si quieres comer, come, si no quieres comer, no come, si quieres estar todo el día en el hostal, estás todo el día en el hostal, entonces, realmente, es como súper cómodo, viajar solo, los invito a que lo hagan, a que se animen, eh, y pues bueno, eso, solamente quería hacer, como este vlog, antes de, antes de empezarles a, a mostrar lo que es Buenos Aires, para que se motive, se anime, viajen, este tipo, bueno, nada, eso, quería compartirles mi experiencia, mi terrible experiencia, fue terrible, porque terminó, realmente fue, o sea, me gustó mucho, me divertí mucho, la pasé muy bien, fueron unas vacaciones, que me refrescaron, que me hicieron, crecer como persona, porque yo creo que es un logro personal, animarse a viajar solo, hacerlo, vencer los miedos, salir de la zona de confort, y pues bueno, eso amigos, entonces, disfruten la vida, que es corta, anímense a viajar, si pueden viajar, háganlo, si no hay quien los acompañe, háganlo solos, nunca van a estar solos, siempre se van a encontrar, personas en el camino, entonces, pues bueno, eso, eh, pues bueno, estén al pendiente, voy a estar subiendo videos, de Buenos Aires, eh, y voy a estar grabando, algunos, algunos proyectos, que tengo pendientes, acá en, en Santiago, igual pues para que ustedes conozcan lo más que se puede a través del video, recuerden que los amo, nos estamos viendo en la próxima.